¡Hoy los donuts, donas o rosquillas de los Simpsons! ¡Hola golosones! Hoy vamos a aprender a preparar el dulce más clásico de los Simpsons. Bueno, la verdad es que tiene mil nombres. No sé si lo llamáis rosquillas, donuts, donas, da igual. La cosa es que son esos circulitos que están tan ricos. Para preparar esta receta tan espectacular, vas a necesitar los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina de trigo, 80 gramos de azúcar, 14 de levadura seca de panadería, 5 gramos de sal fina, un huevo tamaño L, 250 ml de leche entera, 40 gramos de mantequilla a poder ser sin sal, 10 ml de esencia de vainilla y la ralladura de una naranja. Teniendo en cuenta que nos interesa solo lo naranja, lo blanco nos amarga, así que solo la pielecita de afuera. Y decoraremos con 300 gramos de azúcar glas, varias cucharaditas de leche, una pizca de colorante rojo y azucarillos de colores para espolvorear. Comenzamos con la masa. Lo primero es colocar la harina en un recipiente bien amplio. Ahí vamos a agregar también el azúcar, que lo tengo por aquí en una tacita para adentro todo. La sal, ahí está, 5 gramos o una cucharadita generosa. Y todo esto hay que removerlo para que se reparta de manera uniforme. Además vamos a añadir ya la levadura seca o levadura de panadería para adentro. Unos 14 gramos, lo que son dos sobres típicos de hacer pan de los de siempre. Venga, dos sobres de levadura seca también adentro. Y esto también lo vamos a remover como objeto de que nos quede todo bien repartido. Y sea como una especie de polvo único, con los ingredientes mezcladitos del todo. Bueno, por otra parte vamos a añadir más ingredientes. Para empezar, la ralladura de naranja. Ahí está. La vamos a remover un poco. Y a por lo siguiente, que va a ser la leche. Que la tengo por aquí en una jarrita. ¡Para adentro! Muy bien. Añadimos también el huevo. Que os digo que es un huevo tamaño L. Si fueran huevos muy pequeñitos podéis añadirle dos. Y todo esto junto con la vainilla para adentro. 10 mililitros o una cucharada de esencia de vainilla. Esencia, extracto o aroma vainilla. Como lo llaméis vosotros. Pero bueno, es el líquido oscuro con olor y sabor a vainilla. Para que así no os liéis. Bueno, añadidos los ingredientes húmedos, toca remover. Así que le vamos a ir dando vueltas. Si tenéis una cuchara de madera o una lengua de repostería, pues mucho mejor. Y notaréis como la humedad por un lado y los ingredientes secos que hemos preparado previamente por el otro se van uniendo en una única pasta. Veréis que al ir dándole vueltas se va a formar una masa que ya te va a pedir enseguida agregar el último ingrediente, la mantequilla. Es mejor que esta esté a temperatura ambiente porque así estará más blandita y podrás trabajarla mucho mejor. Tras agregar la mantequilla toca amasar con las manos. Eso sí, recordad siempre que hay que tenerlas bien limpias. Una vez que añades la mantequilla, ya ves, aprietas y sueltas, aprietas y sueltas hasta formar una bola de masa. Luego espolvoreas un poco de harina en una superficie de trabajo, lo que normalmente es la encimera de la cocina, y agregas la bola de masa en ella. Os recomiendo darle vueltecitas durante 4 o 5 minutos para que la masa quede perfecta. Así que nada, a trabajar se ha dicho. Simplemente aprietas y redondeas como toda la vida, amasando, para que se vaya formando una bola. Luego esta masa la vas a tapar en un recipiente y esperar a que crezca. Como en todas las masas que crecen, hay que tener un poco de paciencia. Así que, después de preparar bien la masa, toca esperar una hora o un poco más a que doble su volumen. Como veis, tengo la bola en el recipiente y la tapo para que no le dé ningún vientecito ni ningún aire y crezca de manera uniforme. La dejamos reposar por una hora y en ese tiempo más o menos se habrá doblado en tamaño. Será el momento de seguir con la receta de hoy. Tan sencillo como quitar la tapa, darle la vuelta al recipiente y soltar nuestra nueva bola de masa, que ahora es bastante más grande. Con ayuda de un rodillo de cocina o bien una botella, vamos a estirar la masa hasta que tenga un centímetro de grosor. Así que, poco a poco, la vamos a estirar y cuando tenga ese grosor más o menos, ¡lo hemos conseguido! Ya podremos recortar nuestras formas de rosquilla dorutodona. Para la receta de hoy te recomiendo que tengan un diámetro de entre 10 y 12 centímetros. Podéis hacer también rosquillas más tradicionales, pero bueno, ¡vamos a buscar el efecto Simpson! ¡Vamos a pasárnoslo bien! Ya os digo, un aro de 10 o 12 centímetros y la parte de dentro, mirad, con un tapón de una botella de agua. ¡Queda perfecto! ¡Es la medida exacta! A ver, vamos a despegarla. Como veis, he puesto una lámina de silicona debajo para que se despegue más fácil. Si no la tenéis podéis utilizar un papel de cocina, pero bueno, al final os quedan circulitos con esta pinta. Vamos a hacer otro para que os quede claro. Cogemos un aro de unos 10 a 12 centímetros. Si no lo tenéis podéis recortarlo con un cuchillito y un poco de cuidado. Y la parte de adentro, con el tapón de una botella de agua. ¡Así de fácil! ¡Y ala! Ya tenemos otra rosquillona perfecta. Mirad, 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 qué pinta tiene esto. Ya apetece comérselo, pero no podemos, que está sin cocinar. ¡Eso va a suceder ahora! Calienta bien el aceite a fuego medio. Y a freír, se ha dicho. Como veis, utilizo un cazo, un objeto bastante pequeñito, pero con abundante aceite. Vamos a freír, a eso, a temperatura media, durante un minutito por cada cara. Así que, a esperar, se ha dicho. Notaréis que durante el proceso de fritura también hinchan otro poco. Ya le hemos dado la vuelta. Cuando veas que está dorada, será el momento de darle la vuelta. Controlar que quede dorada por las dos caras y tendremos nuestras donas preparadas. Recomiendo que las escurráis un poco antes de posarlas sobre un papel de cocina. A ver, con unas pinzas la verdad es que es un lujo. Se trabaja perfecto. Dejamos recudir un poquitillo el aceite que sobra y a por otra. Como os decía, el truco está en tener el aceite bien caliente en un fuego a temperatura media y freír durante un minutito más o menos por cada cara. Cuando veas que se dora la primera, le das la vuelta. Así. Puedes comprobar de vez en cuando para no pasarte. Pero bueno, el cálculo más o menos es ese tiempo. Y después, una vez dorada por las dos caras, acordaros siempre de escurrir un poco el excedente de aceite antes de posarlas. Eso hará que la textura final sea mejor porque va a ser menos aceitosa, más digestiva y más crujientita. Vamos, que están más ricas, resumiendo. Así que acordaros. A recudir un poco el aceite. Y luego a posarlas rápidamente sobre una buena cama de papel de cocina o papel absorbente. Una vez que tengamos todas, todas las rosquillas fritas y preparadas, toca decorar. Esto lo vamos a hacer con una glasa que, como su propio nombre indica, la base es azúcar glass. Atentos porque el proceso es súper sencillo. Simplemente, en estos 300 gramos de azúcar glass, le añadimos 3, 4, 5 cucharadas máximo de leche. Y a remover, sin más ni más. Con un tenedor, vas dándole vueltecitas hasta que la textura de todo sea la que buscamos. Que es muy densa, pero ya un poco líquida. Que sea densa, pero goté. Si notas que todavía no está, que todavía no se te deshace todo el azúcar glass, siempre puedes añadir un poco más de leche. Así que te recomiendo siempre pecar de añadir poca y luego ir añadiendo poquito a pico, un poco más. Hasta que tengas esta textura que te voy a enseñar ahora. Cremosa, cremosa, pero como veis, bastante densa todavía. Con esto podemos trabajar perfectamente. Nos queda darle el color, el color característico de las donas de los Simpsons. ¿Cómo? Pues con un poquillo de colorante rojo. Lo añadimos y a remover. Hacerlo también, como os digo, con la leche. De poco en poco. Si os pasáis de color, no hay marcha atrás. Pero si lo tenéis demasiado suave, sí puedes agregarle otra gotita para que quede todavía más fuerte. Aunque en mi caso, yo creo que ha quedado perfecto con esa pequeña gotita. Y es que he utilizado un colorante en pasta, que siempre tiñe mucho más que el colorante líquido. Bueno, dos formas para untarlas. Puedes simplemente verter encima glasa, como estoy haciendo con este tenedor, y repartirla para que se pringue entero. O puedes hundirla. Así de sencillo. Son los dos sistemas que hay para untarlas bien. La cuestión es que al ser todavía un poco líquido, con el tiempo, con el paso de los minutos, esa glasa se va a ir unificando. Gracias, bueno, pues a la gravedad. Así que podemos untar con un poco de generosidad, porque lo que sobre, se va a caer solo. Lo que sí que es importante es no esperar demasiado a hacerlo todavía en húmedo para darle el toque final. Que se lo van a dar los colorcitos de estos fideitos de azúcar de colores. O azucarillos de colores. Vamos, lo que caracteriza al postre de hoy. Mirad, 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 mirad. Ahora sí que sí que tiene la pinta definitiva. ¡Guau! ¿Qué? ¿Os apetece una? Bueno, pues este procesillo lo puedes aprovechar para preparar más de una. Y es que de cerca tienen todavía mejor pinta. ¡Madre mía! En cuanto sequen me voy a poner como el Kiko. Os recuerdo, simplemente tienes que mojar en la glasa que esté aún húmeda y espolvorearle azúcar por encima. Así de sencillo. Si tenéis un recipiente pequeñito pero profundo, lo lograréis con mucha facilidad. Y cualquier deformidad que os quede la podéis cubrir con la propia glasa. Así de sencillo. Con una rejilla os ahorráis trabajo, porque lo que gote se va hacia abajo y no nos molesta. Espolvoreamos azucaritos y ya está todo listo. ¿Qué? ¿Os ha gustado la receta de hoy? La verdad es que a mí me encanta. Una receta divertida que estamos cansados de ver en la tele y que no sabíamos cómo se preparaba. Bueno, pues hoy se acabó el misterio. Podemos disfrutar del dulce que vemos en la tele preparado en nuestra propia casa. Espero que os haya gustado la receta y que estéis babeando tanto como yo. Venga, ¡a disfrutarlo! Solo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Y si os ha gustado el vídeo, pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Además, podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo.